Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia. Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto porque pensaba, Con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, Tu hija ya murió, ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, ¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo, Talitacum, que significa, Niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos, entonces, se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ayer decíamos que el Rey David es uno de esos personajes que a nosotros nos tiene que interesar y nos tiene que interesar mucho porque es uno de esos personajes que nos enseña cosas hermosísimas. ayer, por ejemplo, nos enseñaba y nos recordaba a todos nosotros lo que era el santo temor de Dios. Hoy, en esa primera lectura que escuchamos, una vez más, David nos va a mostrar por qué a Jesús lo llaman hijo de David, por qué ese título. Y es que cuando leemos a David en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el corazón de este Rey desconcierta, desconcierta más de una vez, por ejemplo, a aquellos que están fascinados por el poder, a los que están fascinados por la riqueza o por la victoria a los que no están fascinados por Dios, como sí lo estaba David. Ellos no entendieron por qué este muchachito, David, que era muy débil y muy pequeño, logró, sí, la victoria sobre, ¿se acuerdan? el gigantesco Boliath. Y menos entendieron por qué, después de haber obtenido esa victoria, simplemente entra al servicio de Saúl. Y cuando Saúl cambia el corazón y cambia las preferencias y empieza a perseguir a David, muchos no entendieron por qué David le perdonó la vida por lo menos dos veces. Y luego tampoco entendieron por qué cuando Saúl muere en batalla, cuando Saúl muere en batalla, David se lamenta de que haya muerto el ungido del Señor. Ahora, Joab, el jefe del ejército y los soldados que están a las órdenes del rey David, tampoco entienden en el pasaje de hoy por qué David, en vez de alegrarse de que ha muerto su enemigo, se entristece de que murió su hijo. El corazón de David es entonces desconcertante y la verdadera grandeza de este rey está precisamente en su extraña manera de amar. Y esa extraña manera de amar en cierta manera preludia, podríamos decir, adelanta, anticipa lo que será la obra de la gracia tal como aparece después en el Nuevo Testamento. ese respeto, esa veneración casi infinita que tiene David por la unción de Dios, por la bendición de Dios. Esa conciencia de que cuando se comete falta, cuando se comete pecado, se ofende a Dios. Que por encima de los odios, de las intrigas, de las codicias, de las mentiras, por encima de ese tejido de todas las relaciones que tenemos con nuestros hermanos, Dios es el gran ofendido en el pecado. Y por eso aquel Salmo que se le atribuye entre todos, el Salmo 51 que se le atribuye a él, que dice contra ti, contra ti solo pequé. Bueno, ¿qué es lo que está indicando todo esto? Está indicando que en el corazón de David sucede algo que ciertamente no se repite luego en los reyes ni de Israel ni de Judá. Está indicando que en David hay un algo extraño que es ese amar a Dios sobre todas las cosas. Ese tener como el sentido de Dios, ese buscar todo el tiempo la mente de Dios, ese respetar su presencia, su revelación, su unción, ese desear su inspiración, que efectivamente Dios y el creer que efectivamente Dios puede dirigir el curso del pueblo. ¿Se acuerdan que buscaban un rey que fuera adelante? son estas características profundas del corazón de David las que hacen de él el verdadero modelo del rey de Israel. Son estas características de David las que lo hacen tan cercano al verdadero David que es nuestro Señor Jesucristo. y en el fondo son ellas las que muestran por qué en el reinado de David tenemos lo que quizás sea la mejor aproximación a lo que es el reinado de Dios. Pequeña sorpresa se llevan sus acompañantes, pero a David parece no importarle la opinión de la gente. que él perdone a Saúl ¿por qué? porque es el ungido de Dios. Que él llore la muerte de, se acuerdan de Jonatán que pudo ser su gran rival en la búsqueda del trono. Que él en vez de alegrarse se entristezca por la muerte de Absalón. Estas cosas no la entiende la gente que lo rodea. Estas cosas están en la soledad y en la intimidad de ese rey el rey orante que parece que sólo le importa la mirada de Dios. Por eso por todo esto uno podría decir que David fíjense es casi cristiano. Que en David ya como que despuntan realidades que son eminentemente propias de la acción del Espíritu Santo concedido por la Pascua de Cristo. David es una de las mejores aproximaciones hasta donde se puede aproximar un hombre del Antiguo Testamento. Es una de las mejores aproximaciones a ese hombre cristiano que nos propone el Nuevo Testamento. Esto es un hombre que recibe la unción de Dios y cree en ella que está como facultado para amar a Dios sobre todas las cosas levantándose sobre el tejido de los pecados y por encima de todas las grandezas humanas. Un hombre que puede poner en primer lugar el amor la fidelidad, la poesía, la belleza, más allá de la riqueza o de todas esas condiciones que trae el poder. Y por eso en el fondo el pueblo de Israel sabe que si alguien puede guiarlos, si alguien puede regirlos, es un hombre que tenga el corazón como el corazón del Rey David. Esto en cierto sentido explica el alcance de la profecía que Natán le ha hecho a David. En un momento Natán le dice porque David quiere construirle una casa a Dios y Natán le dice no eres tú el que le va a construir una casa a Dios sino que es Dios el que te va a construir una casa. y de esa manera el Señor estaba como anunciándole que esa unción propia que había recibido él como Rey de alguna manera se va a prolongar en toda su descendencia. Y por eso el pueblo sabía en su corazón que solamente un hijo de David que solo un descendiente de ese Rey por ser quien es solo un descendiente de este David podía realmente dirigir los destinos del pueblo en concordancia con el querer del corazón de Dios. Y ese es el hijo de David que espera el pueblo de Israel y que de la manera más sorpresiva porque en David y en su descendencia todos son sorpresas de la manera más sorpresiva ese hijo de David va a aparecer en el humilde hijo del carpintero en Jesús Jesús de Nazaret Él es el verdadero David el que pondrá infinitamente más que el primer David pondrá el amor de Dios sobre todas las cosas este es Jesús el que parece estar mirando solamente al corazón al corazón de Dios este Jesús el que no solo respeta como David sino que administra la unción de Dios que obra con infinito poder en Él este Jesús el que sabe ponerse en el primer lugar cada vez que el amor es lastimado este Jesús el que hace milagros que no son ostentosos pero son suficientemente claros como los que nos muestra el Evangelio de hoy este Jesús que es al mismo tiempo la manifestación plena de quien es Dios y la manifestación de esa infinita sencillez y de esa perfecta humildad que hace de Él alguien tan pero tan cercano a nosotros este Jesús el que nunca llega tarde para atender a sus hijos como hoy a esa niña aún en los casos que parecen extremos este Jesús el que llega siempre aunque sea de modo misterioso y oculto en el momento oportuno de nuestra vida este Jesús el que nos dice como Jairo en una situación de nuestra vida en la que parece que podemos decir está todo perdido Él nos dice no temas basta que tengas fe este Jesús aquel que nos da una singular fortaleza y una especial serenidad ante tantos acontecimientos y dificultades en las que nos sentimos a veces inseguros y con mucho miedo este Jesús el Hijo de David que en sí mismo es la buena noticia este Jesús nuestro Evangelio de salvación que así sea el Hijo